Bueno, he llegado al aeropuerto Sainte-Exupery en Lyon, Francia. Acá en el aeropuerto, bueno, acá tenemos de todo, ¿no? Hay farmacia para hacer cambio de dinero, para comer. Y después afuera están los taxis y acá se puede sacar billetes para tomarse el tren que está allá a la vuelta. Como muchas de las estaciones en Europa tienen una estación de tren, las estaciones de los aeropuertos tienen una estación de tren o de metro, acá abajo. Así que, bueno, esta no deja de serlo, tiene su propio tren que me acercaría a Lyon, pero me deja relativamente a unos 4 kilómetros de donde tengo que ir. Así que, me voy a tomar un taxi. Bueno, ahí tenemos el RON Express, que es el tren, y aquella de allá, del fondo, esa de allá es la estación de tren. Bueno, ya en el taxi, yendo para Lyon, son más o menos unos 25 kilómetros desde acá del aeropuerto de Sainte-Exupery. Y, eh, salí bastante rápido en realidad, pensé que iba a tardar más, la cinta en la segunda camada de maletas vino la mía. Así que, bueno, ya estamos viajando para Lyon. Lungdunum, para los fanáticos de Asterix. Posta número 7 de la Vuelta a la Galia. Lungdunum, para los fanáticos de Asterix. Lungdunum, para los fans. Lungdunum, para los fans. Cama grande. Con vista al Ródano. Allá está el Puente de la Paz. Y viene con algunas amenidades, acá en la maquinita de café, y me dejaron una cartita. Le dice, muchas gracias por elegirnos, y que tengan una estadía placentera. Vamos a ver cómo es el baño. Bueno, bañadera. Tranquilo, bien. Hasta en la tele me dan la bienvenida. La estatua al delivery. Bueno, acabo de salir del hotel, estoy en el Crown Plaza aquí en Lyon, y me voy a ir a pasear un ratito y vamos a recorrer un poquito la ciudad. Altos pingüinos. Bueno, aquí en esta zona hay un centro de convenciones que es ahí donde voy a tener que ir a dar la charla mañana. Y, bueno, hay un montón de hoteles y restaurantes. El lugar se llama Ciudad Internacional. Y esta es la disposición de todos los edificios que hay aquí. Aquí está el hotel donde yo estoy, el Crown Plaza y el Centro de Convención. El Marriott. Hay el Museo de Arte Contemporáneo también. Y está la entrada a Tete de Oro. Ahí es donde vamos a ir ahora. Bueno, está haciendo una agradabilísima, agradabilísima temperatura aquí en Lyon hoy. 26 grados de temperatura. Estamos a 30 de mayo del 2023. Y el atardecer aquí en Lyon es aproximadamente a las 8 y media, 9 de la noche. Así que son las 4 y media de la tarde. Tenemos unas 4 horitas, 4 horitas y media, hasta que se hace de noche. Así que vamos a ver si podemos recorrer todo. Hay un vagón de tren aquí, al costadito. Que es una obra de arte de Yoko Ono. Cancias. Freight Train. De Yoko Ono de 1999. ¿Por qué? Para allá está el museo. Bueno, y aquí está el museo. Museo de Bellas Artes de Lyon. Sí. ¿Tú? Yo, por lo que más te voy a decir. Sí. Sí.